Sin embargo al aire Que a los mexicanos Nos cuesta mucho trabajo hablar A finales de mayo Se suscitó un hecho Que simbró al mundo entero Fue la muerte de George Floyd Su muerte fue a manos de Policías en Minneapolis Él suplicó por su vida Él decía que no podía respirar Y aún así fue ignorado Y terminó por perder la vida Este hecho evidentemente Le dio la vuelta a todo el mundo Las imágenes fueron realmente fuertes Y conmocionaron al mundo entero Y México no pasó por desapercibido En nuestro país La industria del entretenimiento También ha alzado la voz Por muchísimas causas Y el racismo no quedó exento de ello Han salido muchas personalidades De este medio A hablar, a contar sus propias experiencias Y hacer una alerta Para que en México se hable Con más fuerza de ese tema Y sea un debate Un foro muchísimo más plural Entre varias personalidades También está Maya Zapata Una actriz con una amplia trayectoria En teatro, en televisión Y por supuesto en cine Ella habló con Sin Embargo MX De su experiencia Y también cómo el racismo en México Se ha extendido a través de los años Vamos a ver un poco De lo que nos contó Hoy estamos en una lucha En contra del racismo En nuestro país Impulsada por la frustración El enojo y el encono Que causa la muerte De la comunidad afroamericana En Estados Unidos Y las comunidades marginadas En otras partes del mundo Venimos empujados Venimos empujados Digamos por ese coraje Y eso nos regresa a México Tiene una resonancia en México Importante que hoy Estamos tomando Sacándole Tomando el mejor partido de eso Para iniciar una discusión Que debimos haber iniciado Desde hace muchísimo tiempo Como recoge un estudio De Oxfam Llamado por Mi Raza Hablará la desigualdad Creado en 2019 En México La ideología dominante Es la del mestizaje Esta idea Recoge que en México Se divide por tres grandes grupos Los indígenas Los europeos Y los mestizos Una premisa Que invalida todo racismo Porque entonces Todos somos una mezcla Sin embargo Esta narrativa Pues solo invisibiliza La existencia De otros grupos étnicos En México Como son los afrodescendientes Nosotros Desde la conquista Venimos arrastrando Esta herida Que nos hace mucho daño Y que gracias A la leyenda O al mito Del mestizaje De que todos somos iguales Que en algún momento Sirvió para unirnos A todos En una sola nación Durante Todo este tiempo Después de la independencia Esto se vuelve Una herramienta En contra De la sociedad Porque nos hizo Más difícil Reconocer Cuál es esa escala De valores Que ya no se expresa Abiertamente Sino se expresa De manera tácita Se expresa En las costumbres En las formas En las maneras Que no Que no No logramos Reconocer Y que consideramos Como normales Maya Zapata Nos relató Que muchos papeles A los que aspiraba Se le negaron Porque la industria El sistema Ya le había Le establecía Ciertos papeles Que iban de acuerdo Con su tono de piel Justo de esto Nos habla Milena Dovali Que es la coordinadora De investigación En Oxfam México Ella rescata En su artículo Llamado Trabaja como negro Para vivir como blanco Pues alguno De los mitos Que rodean al racismo Y también pide Reconocer La existencia De la pigmentocracia En México Que es esto Bueno Esta asigna Posiciones sociales A las personas En función A su apariencia física Y nos ofrece También algunos datos Como por ejemplo Que una De cada diez personas Con un tono De piel oscuro Bueno Tiene acceso A la educación superior Mientras que Una de cada cuatro De piel clara Pues asiste A la universidad Otro dato Que también nos da Oxfam México Pues es que El 24.4% De las personas blancas Llega a una posición Económica blanca Mientras que El 6.2% De los indígenas Lo hace Y ni mencionar A los negros O mulatos Porque solamente Alcanza El 9.5% Ahí están Unos datos Que reflejan Estas actitudes Estos pensamientos De racismo En nuestro país Porque yo vengo De dos familias Una es Blanca Y privilegiada Mi papá Es descendiente De españoles Y la otra Es Es Morena Y desfavorecida Mi mamá Viene de ahí Y es descendiente De indígenas O falsamente Llamados Mestizos También Ahí empieza La cuestión Empieza Desde mi casa Y desde chiquita Empieza Empieza Porque trabajo En una En una industria En la industria Del cine Desde muy chiquita Desde los seis años Y Los personajes A los que podíamos Acceder Eran unos Muy particulares Ya me tocó a mí De grande Convertirme En 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 esta luchadora Desde mi propia trinchera Y luchadora Para mí Queriendo dar Un 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 mensaje De esperanza A través de mi propio trabajo Diciendo Esto es lo que a mí Se me estaba destinando El sistema Me estaba destinando Solamente ser Un actriz Morena Que podía Que podía solamente Interpretar Cierto tipo de personajes Campesinas Indígenas Personas del servicio Delincuentes O mujeres que sufren Y Yo Eventualmente Decidí salirme de allí Y con esto Mandar un mensaje Allá afuera Porque además Tampoco es que Tuviera Mayor poder Para poder hacerlo Son muchos Los personajes Del medio De la espectáculo Y cultural De México Quienes han alzado La voz Para hablar del racismo En nuestro país Solamente por mencionar Algunos Bueno está Tenoch Huerta Está Yalitza Paricio Está Maya Zapata Estos son algunos De los voceros Pero en realidad La lista Es aún más larga En México Es necesario Seguir abriendo Foros Para que temas Como el racismo Y muchísimos otros Lleguen a Muchísimos más Personas Estas Personalidades De este Escenario Bueno Alzan la voz Y usan su privilegio De llegar a Muchísimos más Personas A que muchas Personas Sienten empatía Con ellos Para hablar De estos temas Que son urgentes Poner en la mesa En México Nosotros no somos Especialistas Ni pretendemos serlo Somos personas Que hemos vivido El racismo De cerca Y ni siquiera Se parece De cerca A quienes lo han Vivido En la peor De sus expresiones Pero resulta Que las personas Que lo han vivido En la peor De las expresiones No tienen un foro No tienen un espacio No tienen una voz Nosotros no estamos Hablando por nosotros Estamos hablando Por aquellos Que ojalá No dentro de mucho tiempo Se abran esos foros Para que esas voces Sean escuchadas Nosotros simplemente Estamos abriendo una brecha Para que los demás Los que Los que lo necesitan Empiecen a hablar Con su propia voz Ya hay esas voces Hablando by the way Ya están allí ¿Qué les pareció Toda esta información Todos estos comentarios Y estas experiencias Que nos compartió Maya Zapata Para Sin Embargo MX Los invito a comentarnos A decirnos Qué otras personalidades Quisieran tener En esta sección Para que podamos Invitarlos Y platicar con ellos Les recuerdo Que pueden seguir La página De Sin Embargo MX Donde les damos Información puntual Del racismo en México Y del mundo A diario Y también Tenemos muchas Entrevistas Como la de Tenoch Huerta Y muchísimas Personalidades más Yo soy Bienca Estrada Muchísimas gracias Por acompañarme Este día Nos vemos Hasta el próximo martes Desde el próximo martes Gracias por ver el video.